¿Cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Cómo ha sido el proceso de investigación? Porque sé que se disparó antes de que se transformara en un ensayo, ¿no? Creo que en los dos casos es así, de distintas maneras, porque son problemáticas que les interesan desde hace bastante tiempo, que les vienen desarrollando en distintas plataformas y medios, y esta sería una instancia más de esas investigaciones. Entonces, bueno, como a ustedes les parezca. Esta puede ser la primera pregunta para ambos, o también ustedes pueden empezar con lo que tengan preparado. Carla. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias a cada uno, a cada una que está aquí presente. Bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es una noche bastante especial, porque bueno, este es un trabajo pandémico y que por fin puede ver la luz y ser compartido con todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a Kiosco Galería, a Rodrigo Rada, a Raquel Schwarz, al Centro Cultural de España por hacer posible este espacio, estos momentos, por materializar las ideas y el pensamiento del arte contemporáneo boliviano. Gracias por compartir también, bueno, ahí compartimos el espacio del libro, todos cabemos en el libro, como se dice. Y gracias, Santi García, un gracias especial. Ha sido muy, muy, muy especial caminar contigo este viaje. Para mí, aleccionador, ha sido divertido y no por eso menos riguroso. Así que muchísimas gracias. Y bueno, con respecto a tu pregunta, bueno, en mi caso, bueno, yo vengo persiguiendo la hoja de coca hace mucho tiempo, ¿no? Creo que era como una curiosidad que vengo, eso, vengo llevando hace mucho tiempo y creo que este texto llega a aglutinar, digamos, todas esas mis curiosidades en distintos tiempos, en distintos tiempos en distintos momentos y bueno, y se hace texto, se hace carne, ¿no? En este libro, ¿no? Y ya van a poder ver igual en el libro, pero bueno, empiezo también con la curiosidad de cómo se planta la hoja de coca, ¿no? voy al lugar a ver cómo se planta la coca, planto coca, aprendo a plantar, etcétera, me miscuyo en eso de una manera creativa también, pero también de investigación y por otro lado después ya construyéndose el texto también me interesa también acercarme a la hoja de coca desde otro lugar, desde lo sagrado, desde lo mágico, desde la mancia que significa la coca y creo que en todo el texto, como la pregunta es cómo se construye creativamente, tiene que ver, a mí me interesa mucho el cuerpo, creo que en todo el texto está la palabra, está el concepto del cuerpo, está el cuerpo de la coca, está el cuerpo de la cocaína, está mi cuerpo, está el cuerpo de los artistas, etcétera, está el cuerpo de movimiento, está el cuerpo también ausente, está el cuerpo político, etcétera, entonces creo que era una búsqueda también sobre todo corporal en el sentido también de que también hago una denuncia, digamos de alguna manera en el texto sobre cómo el capitalismo también de alguna manera se apropia de este cuerpo, lo destruye también en la cocaína, entonces creo que ha sido como una búsqueda así de largo aliento y experimental sobre todo, sin pretensión alguna, sino como siempre también de alguna manera poner mi cuerpo en el sentido de yo ser vulnerable, de ponerme en un espacio vulnerable, incómodo, porque para mí era como la gran pregunta era cómo pensar en tiempo presente, digamos la hoja de coca en Bolivia, no había otra manera que pensar desde el cuerpo, desde la propia experiencia, no podía hablar de algo que yo no conozco, digamos, entonces tenía que ir a conocer ese espacio, y por otro lado ya lo había conocido también, ya había estado en el cocal, había estado en el chapare, había estado como en varios lugares como conociendo eso, y bueno, ese es el resultado. Ahora me quedé en la duda de si íbamos por el camino abierto por Carla, o si hacíamos un contrapunto, creo que vamos a hacer un contrapunto, Santi, así que te doy la palabra. Bueno, se oye bien, ¿no? Sí. Ya. En mi caso, la pregunta sobre el paisaje viene rondando ya como unos… Si nos vamos más atrás, viene rondando desde que soy chiquito, desde niño, pero cuando me fui a Alemania a hacer la maestría, ahí realmente agarro la noción de que el paisaje puede ser una entidad como política, y desde entonces me interesa desde ese lugar. Y cuando te acercaste a hablarme en 2020, en julio, para decirme, queremos hacer esto, podemos empezar a pensar en un texto que tú vas a definir lo que quieres, y eso fue lo primero que surgió en mi cabeza, y además en el contexto político en el que estábamos, ¿no? Entonces, dentro de ese momento radical, completamente induido en el tema de la pandemia, empiezo a escribir un poco sobre lo que yo pensaba que debería hacer, y pensando muchísimo en la idea de microtextos o microfragmentos, y que esa suerte valincesto de escritura pueda ir generando una imagen. Entonces, nunca hubo, digamos, una noción de, tal vez de una carencia, sino cómo la escritura iba llevando por ciertos lados, y se van produciendo como suerte de montajes, y en algunos casos incluso revisar algunos textos antiguos. Entonces, hay algunas partes, extractos de textos que se han entrado, que se han mezclado entre sí, que me parecían importantes, porque venían yo reflexionando sobre eso por buen tiempo. De las muchas cosas que me parece que ambos textos tienen en común, una es el modo en que fueron procesados, ¿no? Algunos de los aspectos en que fueron procesados. Por esto que dicen, en parte, de que es una investigación que viene de hace tiempo, es más, es una preocupación o problemática que viene de hace mucho más tiempo, del momento en que se sientan a elaborarla artísticamente o teóricamente. Y, por otra parte, son textos que van acumulando, ¿no? Por un lado, experiencias, o sea, que dan cuenta de experiencias acumuladas, que las elaboran de una nueva manera. Pero, por otro lado, también van acumulando un montón de ideas en torno a esa problemática y una visión que es parte de la investigación sobre la obra de colegas, ¿no? Que serían sus interlocutores reales o imaginarios, ¿no? Efectivos o, más bien, mentales. Entonces, me gustaría, por ejemplo, tomar lo que Carla menciona en relación al cuerpo y señalarlo como también algo que une ambos textos, porque por lo menos cuando Carla dice cuerpo, yo lo que oigo es esa cercanía que hay en el texto y en la investigación y en la práctica artística de Carla entre sus problemas, sus preguntas y los medios que utiliza, los procedimientos que utiliza para abordarlas y la perspectiva o el posicionamiento que tiene ante esos problemas. La primera cuestión es, no es un problema meramente intelectual, no es una preocupación que no la atraviese en su existencia, es precisamente algo que primero la afecta y desde ahí empieza a pensar, o como diría Silvia Rivera, a sentir y pensar. y eso se palpa en el texto de Carla, pero también se palpa en el texto de Santi, de dos maneras muy diferentes, creo, pero que tienen muchas resonancias a su vez. Podríamos abordar un poco en esta idea de escribir desde cómo son afectadas por las problemáticas que investigan y que los atraviesan en su práctica artística. ¿Puedes repetir, Santi, la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es si podrían cada uno hacer un, ahondar un poco en esta perspectiva muy específica que tienen para escribir, que no es desde un distanciamiento intelectual, sino desde aquello que les atraviesa efectivamente, no es un problema ante el cual quedan más o menos indemnes, es un problema que primero los toma y es desde ahí, desde esa transformación, porque creo que la otra cuestión muy importante que se deja ver en ambos textos es que cuando escriben, escriben desde, o sea, dan cuenta de una transformación, dan cuenta de un proceso en el que están, no hablan en abstracto, sino que hablan como en el medio del problema. Y eso genera escrituras muy específicas, con un cuerpo muy específico, como eso que se dice, se dice siempre de los textos, sobre todo ficcionales, que tienen una voz, que logran generar una voz. Entonces, esta voz en ambos textos está muy clara y esa voz está muy anclada en cuerpos, en cuerpos afectados por temas que a su vez son comunes en ambos textos, de una manera más general. Entonces, esa es la pregunta, ahora se entiende mejor. Sí. ¿Quieres hablar tú, Santi, o voy yo? Como quieras, Carla. Si quieres, vas primero y después yo. Dale tú. Cuando dices como personal, es pues lo que la obra genera. Es decir, de alguna manera, así es como que el texto se dio las libertades o me he dado las libertades formales para no hacer un análisis como muy tradicional de obra de arte y me he dejado meter o me he metido en la obra y de ahí emanan muchas de las preocupaciones. Es decir, entonces, es constantemente Santiago pensando sobre estas obras, pensando sobre el trabajo de estas personas y tratando de empatizar puentes a partir de ese pensamiento. Y es imposible no hacerlo. en algunos lugares incluso hay lugares donde hay como algo de ficción, donde suceden cosas que no realmente han sucedido y que yo creía que eran importantes para darle esa autonomía y ese como poder al texto mismo, como si el texto fuera el que está escribiendo y usando a Santiago como un conducto. Y suena raro, pero esa es un poco la filosofía con la que he venido operando porque la ficción me interesa desde ese lugar, desde ese lugar autónomo, más allá de las voluntades humanas. Entonces, siento que de alguna manera el texto se ha construido también así y la elección de obras tiene que ver con eso porque pareciera que las piezas también están hablando de una distancia, no es una distancia porque no es que el autor o las autoras toman una distancia con relación en la obra sino que se puede percibir ese cuerpo del paisaje mismo reclamando a partir de la obra cosas que probablemente otras áreas del conocimiento no lo van a hacer y eso es lo que a mí me parecía fantástico en el sentido primero de las posibilidades que da pero fantástico también en esa cualidad de fantasía de ficción en ese sentido quiero agregar antes de que hable Carla que es muy interesante la relación que existe en tu texto Santi entre ese yo que aparece que en realidad muchas veces aparece en tercera persona es Santiago mencionado así en tercera persona digamos que es un individuo que uno puede perfectamente identificar con el autor pero al mismo tiempo es un individuo impersonal en el sentido de que no es tanto como lo que permite ese personaje Santiago que aparece en el texto no es tanto hablar de sí como ser un una suerte de transmisor de ideas de captor sería y retransmisor de ideas alguien que está sintonizando los problemas y que tiene una dimensión ficcional tiene una dimensión que uno puede identificar con el autor y tiene otra dimensión que es ficcional claramente y además el texto la enuncia como tal entonces y eso a su vez aparece desdoblado en texto por una parte pero también en alguna obra por el otro y lo mismo ocurre con el cuerpo de otro personaje que atraviesa el libro que es Bruno Latour que aparece como personaje del texto y aparece como personaje de una obra de Santiago Contreras que está en el libro ¿puedes contar un poquito más de eso? Sí me lo he imaginado metido en la historia es decir como si fuera parte de una meta 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 historia dentro de la historia y que no es parte de la historia pero que está ahí y a pesar de que de que es digamoslo así el referente teórico como que más más me ha sacudido de todo este tiempo es hay cosas que evidentemente desde desde su mirada europea no puede no puede penetrar nuestro mundo local entonces situarlo imaginariamente en lugares en momentos de la historia y lo entonces viaja en el tiempo pero también viaja en el espacio y después regresa y de repente habla con ciertos con ciertos artistas o ciertas artistas y está ahí en contacto con las obras de arte y las obras de arte medio que también medio que también se permiten ese viaje porque si bien digamos hay una obra específica del 2012 no necesariamente la estoy situando en el 2012 sino que hago conexiones con el 2002 es en el caso de la obra de Andrés Bedoya que se da en el 2012 pero para mí hace mucho eco al 2002 a un momento específico de la historia de la ciudad de La Paz cuando se inunda la ciudad y muere mucha gente entonces similar a eso la tour entra y sale y de repente si aparecen los dibujos de Guamán Pó además candidateando para alcalde de Potosí un poco la la cosa ahí bueno y que además hace un mes más o menos partió ¿no? y lamentablemente sí hace unas semanas partió y ha sido muy triste así que es probable que tenga posibilidades de candidatearse a alcalde de Potosí en su nueva dimensión Carla bueno volvemos a vos y bueno bueno en mi caso yo bueno vuelvo a repetir creo que hay una línea de tiempo con relación con la coca y al final también termino relacionando de alguna manera porque es casi inevitable con la cocaína y bueno también es un ejercicio de memoria ¿no? por un en un primer instante hay que creo que es importante creo acentuar que este texto se construye en pandemia y con esa sensación de pandemia ¿no? creo que con esa sensación que creo que en algún momento hemos compartido de ese momento de caos de fin del mundo de que ya está aconteciendo el fin del mundo y de pronto es como qué estamos pensando hacia dónde estamos yendo y qué es lo que queremos pensar o qué es lo que queremos crear también entonces para mí ese momento era un poco uno hacer un ejercicio de memoria con la hoja de coca que ya la venía conociendo por un lado ¿no? desde el espíritu de la planta desde los movimientos sociales desde toda esta trayectoria política digamos que había seguido de Evo Morales por un lado y después aterrizo un poco en pensar esa relación de la hoja de coca en tiempo presente contemporáneo a partir de escogiendo tres cuerpos de obras de tres artistas que bueno es Gastón Ugalde Alfredo Román y Alejandra Delgado y bueno y para mí también ha sido como importante tener conversaciones con ellos sobre sus obras ¿no? porque no solamente era escribir de una manera quizás muy cómoda o distante o fría sobre las obras sino también entender los procesos que los habían llevado a hacer esa obra ¿no? que para mí eso es lo más importante creo ¿no? porque no es la obra lo final lo que queda ¿no? sino como el proceso creativo donde justamente está el cuerpo ¿no? este recuerdo está como todo lo que interviene ¿no? entonces entró en conversación también con ellos y el texto sí está construido también a partir de la palabra de ellos ¿no? y de la experiencia y como al final aterrizando tengo un aterrizaje ya con la relación de la hoja de coca mucho más personal entro en una relación digamos con lo sagrado de la hoja de coca en primera persona en una relación con Guaramachaca una yatiri una maga y bueno y es ahí donde sucede este otro espacio ¿no? este otro tiempo y finalmente bueno está esta relación de odio y de disgusto pero que al final establezco también que es con la relación y la presencia del cuerpo de la cocaína ¿no? Carla aprovechando que haces la referencia a tu encuentro con Guaramachaca y también al hecho de que sos una practicante del tarot tarotóloga y que la dimensión mágica impregna no sé si es el término pero bueno o configura actualmente tu práctica ¿no? como la me da un tono especial y creo que esa es una manera muy clara en tu escritura y en tu práctica de pensar desde el cuerpo ¿no? y lo que en mi introducción brevísima que escribo para el libro digo que yo creo que sería imposible llegar a tener la comprensión que tenés a lo largo del texto de la investigación y del texto de los efectos devastadores de la cocaína y del narcotráfico si no tuvieras esta perspectiva singular que es entender desde tu experiencia lo que es lo que son todas las enseñanzas de la hoja de coca sí es como digo creo que es esa relación personal con el espíritu de la coca creo que a mí era como una necesidad también de no sé si no me gusta la palabra rescatar odio esa palabra sino más que todo creo como es una relación con un ente vivo ¿no? de la coca y por tanto creo que para mí era importante realmente aseverar en mí esa relación ese espíritu esa presencia ¿no? de cómo eso podía impactar en mí digamos en mi cuerpo en mi psiquis en mi psicología en mi espíritu y de hecho para mí el haber terminado de alguna manera el texto aterrizando un poco en esa relación mágica digamos sagrada con la coca de sanación de magia de entender al final termino diciendo igual en el texto como que comprendo que la hoja de coca es una tecnología para la vida y para el futuro o sea eso ya no me queda duda y eso es para mí una conclusión personal que no hubiera llegado ahí si realmente no hubiera tenido ese proceso quizás irracional quizás justamente desde la experiencia del cuerpo también y entregarme también a esa no racionalidad que es lo sagrado que es lo mágico y que al fin y al cabo también es creo lo que nos queda nos impregna y lo que nos diferencia también que se yo de Colombia o de Perú esa relación con la hoja de coca ¿no? también es desde ahí desde donde ambos escriben sobre esas problemáticas ¿no? en el caso de Carla está muy clara en el caso de Santi tal vez no andamos tanto en eso pero tiene que ver con una serie de conceptos y de ideas claves ¿no? como antropoceno territorio paisaje y cuestiones vinculadas a estas otras ¿no? como el extractivismo y y otras más ¿querés comentar un poco Santi sobre esas problemáticas? claro si el el texto se es como que toma toma postura postura con relación al paisaje ya no en términos de de ese espacio pasivo de consumo que es lo digamos lo que el turismo de alguna manera nos entrega es como la modernidad nos ha vendido esta idea de salir afuera a consumir imágenes es decir a maravillarte con ciertas cosas y si toma una postura muy crítica con relación a la explotación de recursos ya sean minerales o vegetales animales o humanos porque también se habla mucho de eso de cómo se dan esos niveles y esos grados de explotación ha sido es muy crítico en ese sentido con el estado boliviano muy crítico con nuestra herencia colonial y con la imposición de esos modelos de extracción y eso de alguna manera reverbera en las obras y cómo las obras construyen esos 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 digamos como imaginarios o los representan o los ponen en manifiesto o los denuncian porque la mayoría de las obras están hablando de eso hay algunas que lo hacen de manera más directa y hay otras en las que yo he encontrado como guiños muy específicos que probablemente también tienen que ver con la manera en la que yo interpreto desde mi propio cuerpo de obra pero no no puede pero están ligados cuando dices territorio dices paisaje o hablamos de extractivismo o hablamos de explotación de recursos o hablamos de capitalismo yo para mí son parte de una modus operandi que tiene que ver con la colonia y la modernidad y que tiene que ver con con una así como con un sistema de producción no solo de recursos sino que también como esos recursos se relacionan a las imágenes y después lo difícil que es salir de ese universo imagen para pensar en alternativas porque también esa era una de las preguntas que me hacía era cómo rompemos con el paisaje a partir de lo que conocemos de paisaje es en esa imagen y es así como lo venimos consumiendo y es muy difícil romper con eso según la interpretación que haces en el texto habría claves para salir de esa impas en la mayoría de las obras y no en todas tu trabajo interpretativo va precisamente por resaltar dónde están esas claves según entiendo para mí tenía que ver con voces a veces ocultas hay una hay una pieza específica de Anwar que habla del lago Titicaca y de repente hay sectores donde se está contando esta historia de que el lago se está olvidando casi como que quién es o está olvidándose de esa comunicación que tenía con el ser humano entonces esos puentes esas voces esas historias por más que no es algo que un científico pueda como comprobar el lago está comunicando algo que no sea que no sea así ph de si está ácido si está contaminado y números que puedan comprobarlo a mí me interesaba más bien esa parte no comprobable de lo que las historias y los las obras estaban mostrando y eso me parece habría que ahí precisar que no es comprobable científicamente que también todo el texto está recorrido por una crítica de la ciencia de la autoridad de la ciencia sí de la autoridad porque no me estrello contra las ciencias de ese sentido sino de esa de lo absoluto me interesa esa cuestión como más a los ratos ambigua y otros momentos así como podría ser incluso casi futil cómo te vas a enfrentar a los sistemas y cómo nos vamos a enfrentar al capitalismo si ese es el sistema en el que vivimos pero son esos guiños los que los que quieres dejar ahí como latiendo y por ahí algo germina claro entonces está en otro lado digamos lo que es comprobable por otros medios o quizá el término no es comprobable sino porque otros medios puedo llegar a expresar o entrar en vínculo con o armar conexiones el conjunto claro de los seres y desde ahí generar esas alternativas que creo que es algo que también a su modo está constantemente en el texto de Carla evidentemente mediante la hoja de coca pero la episteme que está vinculada a la hoja de coca y la episteme que está vinculada vinculados por ejemplo los tipos de temporalidad que aparecen en varias obras a las que vos te referís o la idea de que o la experiencia de que no somos entes como entes vivientes no estamos separados del medio ambiente y bueno del pacha etcétera sino que somos estamos integrados a él y eso es una esa sola posición es estructuralmente antagónica con la de la modernidad y todos sus efectos entonces eso también es algo que permea constantemente esa esa como noción de cohabitar y de que no existimos sobre dentro dentro si pensamos en ecosistemas generalmente se habla o la modernidad tendía a entender que el hombre estaba como por encima de ella pareciera que más bien estamos dentro de una de una cosa muy grande donde somos parte de y claro evidentemente lo que lo que genera el antropoceno es en qué escala las actividades humanas han logrado generar cambios tan profundos que han terminado afectando ese espacio en el que se supone convivimos les quería hacer una última pregunta como para después ya empezar a conversar con el público que es cómo ustedes se aproximan específicamente si quieren no sé si quieren dar ejemplos a las obras de colegas sobre las cuales trabajan en sus textos no sé si quieres empezar a buscarlo ok bueno mi primera aproximación en realidad es con Gastón Ugalde con su serie Coca Leaves que él hace como varias obras utilizando la materia de la coca como parte de su creación y es interesante porque a mí me gusta mucho esa serie porque empieza siendo como una una obra política y termina siendo al final una obra política que es apropiada por el por el gobierno de Evo Morales de alguna manera o sea se hace se la apropia de alguna manera y de alguna manera Gastón Ugalde también entra en diálogo ¿no? con con la representación y el pensamiento y la ideología del gobierno de Evo Morales ¿no? en un principio él hace como las obras de la coca bueno no sé si se puede ver la coca cola Sudamérica llena de coca como la bandera de Estados Unidos con hoja de coca el dólar con hoja de coca para mí es una de las obras políticas mucho más potentes sobre todo de los principios de los años 80 y 90 que es la época de oro de la cocaína entonces creo que me parecía como a mí esas obras me interpelan y me ayudan a hacer una reconstrucción también de la historia que tiene Bolivia con la coca pero paralelamente con la cocaína entonces para mí ha sido como reconstruir para mí la historia de la cocaína en Bolivia y bueno y donde también de alguna manera nos posiciona eso en nuestra relación con la cocaína nos posiciona en un mundo global ¿no? y por otro lado bueno está la obra de Alejandra Delgado que es una sola pieza pero realmente es una pieza muy muy rica porque a mí me ha dado mucho 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 para expandirme a pesar de que solamente era una obra que es un performance donde ella bueno está bailando sobre una especie de alfombra de hoja de coca pero sin pisarla ¿no? es como una proyección y está bailando la danza macabra entonces a mí esa obra me da como me ha dado el pie para justamente hablar sobre los sobre los cuerpos sacrificados ¿no? sobre esta economía sacrificial de la cocaína de la de justamente de la producción de la pasta base ¿no? de la intervención de los cuerpos femeninos feminizados hablando desde la tierra desde la coca de los cuerpos de las mujeres etcétera justamente como estos como estas plataformas o como estos continentes donde se asienta este capitalismo gore ¿no? y después viene bueno la obra de Alfredo Román que él tiene un cuerpo de obra bastante amplio donde durante una línea de tiempo él está pensando mucho la relación de Santa Cruz con la cocaína ¿no? prácticamente hace una relación de cómo se construye la Santa Cruz la ciudad de Santa Cruz en esa relación directa con la cocaína ¿no? y eso también me parece interesante y eso me da pie a mí para justamente pensar esa relación de la ciudad y por otro lado también pensar por un lado como esa 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 doble vida digamos ¿no? de Bolivia por un lado así como la relación de lo andino con lo con lo con lo sagrado de la de la coca digamos y por otro lado como el oriente con esa relación también no necesariamente sagrada pero una relación más mercantil y también con esa relación con una relación con la cocaína también ¿no? y con la relación del progreso que también se relaciona bastante ¿no? obviamente no es una división así tácita ¿no? obviamente es un primer pantallazo pero ya en el desarrollo se puede ver ese tipo de relaciones ¿no? y esos son como esos esos tres momentos dime no quería preguntarte si no querés aprovechar para leer el comienzo del texto ok ¿te parece? sí, sí o querés que porque también hay una obra propia una obra tuya a la que te referís al final de la investigación y también bueno hay obras de otros artistas como Sol Mateo y Roberto Balcárcel y bueno y la de se me fue el nombre del cineasta Sergio Bastano Bollywood entonces y no sé si hay alguna más no en realidad está Roberto Balcárcel como el precursor como uno de los primeros artistas que habla sobre la cocaína en los años ochenta él es el primero digamos que hace una obra pensando eso después está en mil novecientos y seis Sol Mateo que viene con esa segunda obra y bueno y bueno y tomo también Sergio Bastani porque bueno creo que da pie bueno ahí me voy a leer para que se entienda un poco también porque tomo la obra de Bastani entonces voy a leer el texto de introductorio bueno queridos lectores queridas lectoras algunas veces se han preguntado por el movimiento de los cuerpos que hacen posible el cultivo de la hoja de coca la elaboración de pasta base el tráfico y el consumo de cocaína sería tan exitoso el capitalismo sin el consumo global de cocaína se han preguntado por qué el índice carcelario más alto de mujeres en Bolivia es por tráfico de cocaína han consumido cocaína o todavía la consumen por qué en la Bolivia racista la hoja de coca es solo consumo de los indios por qué los gringos han insistido en construir narrativas cinematográficas que identifican la coca con la cocaína por qué los ciudadanos del llamado primer mundo like snorting cocaine in the restrooms cuántos cuerpos cancuran que deben inmolarse para que la cocaína llegue al norte por qué la única transnacional autorizada por la DEA para comprar hoja de coca es la coca cola company por qué las farmacéuticas le compran hoja de coca a la coca cola y no a los países productores por qué la coca cola nunca reveló su receta sabían que la hoja de coca es ilegal en más de 70 países por qué los gringos se habrán afanado tanto en tipificar la hoja de coca en la lista de los estupefacientes más duros sabían que la época de oro de la cocaína en Bolivia fue resultado de las dictaduras y la acción de la oligarquía de este país sabían que las zonas de producción de hoja de coca en Bolivia se militarizaron durante dos décadas qué impulsó a las mujeres cocaleras en 1995 a marchar desde sus cocales hasta la sede de gobierno exigiendo respeto por la vida qué significa tener un vínculo sagrado con la hoja de coca por qué los bolivianos nos mentimos sobre nuestra propia historia y preferimos creerle a Hollywood por qué la victoria del movimiento cocalero se asienta en un solo hombre llamado Evo Morales acaso el chachahuarmi no es la ficción que encubre el patriarcado interno en la vida política de los movimientos indígenas sabían que el 65% de las ganancias sabían que el 65% de las ganancias de la venta de cocaína es captado por los poderosos y los cultivadores reciben alrededor el 1% del ingreso total sabían que la guerra multimillonaria contra las drogas librada por Estados Unidos ya lleva medio siglo no es irónico que uno de los países con mayor capacidad de blanqueo de capitales impulse al mismo tiempo la erradicación de cultivos ilegales de coca para evitar que acabe convertida en cocaína sabían que Estados Unidos monitorea los cultivos de hoja de coca con tecnología satelital en misiones de campo terrestre y aéreas qué significa políticamente estigmatizar un país por la producción de una materia prima si Bolivia hubiera podido en el transcurso de su historia industrializar la cocaína sería un país del primer mundo en fin qué tiene que ver todo esto con el arte en algún recoveco del mapa mundi hay un lugar llamado Bolivia a donde llegó el patodón al para padecer un destino castigo clandestino corrupto pobre feo y colorinchi en el que todo es posible where everything is possible y del cual el primer mundo recepta la más pura y exótica cocaína así lo evidencia el ensayo audiovisual Bollywood de Sergio Bastani un collage de escenas cinematográficas del siglo XX y principios del siglo XXI donde Bolivia se posiciona en el imaginario global como un país de mierda al que los gringos solo nombran cuando es snorting cocaine pero de la buena gracias gracias Carla Santi entonces quería trasladarte la pregunta a vos y después te dije que vos pensabas leer el final de tu ensayo ¿no? la pregunta tiene que ver con cómo te habías aproximado a ciertas obras específicas de tus colegas bueno en la mayoría de los casos hubo como conversaciones en el proceso pero siempre ha sido al final la obra la que la que termina hablando y hablándome entonces ese ese proceso de escritura estaba ligado a a cómo yo entendía ese ese trabajo y cómo yo podía lograr encontrar los los puntos los lugares en los que en los que ciertas obras estaban hablando de territorio o estaban hablando de esta de este lugar político el paisaje podía tomar hay obras específicas como la la de Claudia Hoskovich duelo que terminan generando una así como una una suerte de testamento de un momento específico la obra lleva una serie de troncos calcinados por los incendios del 2019 al centro de Santa Cruz haciendo eco de esa de esa cuestión lo público que era parte de la temática de la Bienal ese año en Santa Cruz y para mí era un doble testimonio de muchas cosas no solamente del suceso catastrófico y la catástrofe que viene avisada por el tema de la expansión de los campos de cultivo sino por este hecho de que te están llevando evidencia de eso que sucede afuera al centro de la ciudad entonces de alguna manera ahí se está dando una lógica de aquí está la evidencia la puedes ver la puedes palpar y eso hace real algo que está sucediendo a kilómetros de distancia y que solamente te estás imaginando y esa lógica campo-ciudad y cómo uno imagina y esas cómo uno imagina ciertas cosas es algo que a mí me interesa muchísimo y me interesa muchísimo en el texto porque muchas de las obras están justamente hablando de eso cómo se imagina desde un espacio urbano un espacio afuera y es cómo ese espacio afuera está también al mismo tiempo reflejando nuestra relación con la otredad con el otro con ese sujeto distante al que no podemos entender sea quien sea ese sujeto y la otra postura tiene que ver con con darme la libertad de interpretar cosas más allá de posiblemente la misma visión que los artistas tenían de sus obras y eso creo que le da al texto un lugar como dislocado en el sentido de no va a obedecer con ciertas reglas es muy personal eso ya lo había mencionado agarra esa mirada mía y la impregna e impregna las obras entonces y en ese sentido está como construyendo un cuerpo propio el texto mismo entonces eso me parecía así como importante porque yo no soy historiador de arte yo soy artista y desde ahí voy a escribir desde lo que esas obras hacen en mí como artista como persona que las consumo sí que eso es algo que también une ambos textos Santi tenemos dos opciones una es tal vez leer algunas de esas interpretaciones específicamente quizá me gustaría dar el repertorio completo de artistas a los que te referís no sé si los tenés a mano o si vamos tratando de reconstruirlo yo los tengo Santiago sí teníamos por ahí un pdf y por otro lado tenías una selección de textos breves en referencia a obras específicas ¿no? sí podemos irnos a ese del Andrés déjenme que yo también encuentre el lugar donde está en mi texto porque el texto tiene también sus lugares y sus órdenes ya estas noves ese sector del texto creo que voy a tener que hacer una cosita yo tengo que ponerlos ustedes en una pantalla y lo tengo que tener el texto en la otra porque solamente lo tengo en digital entonces pongo aquí como 10 años después después del 2002 y de los sucesos que se dieron con la gran riada de aquel año en el que murieron alrededor de 63 eran 65 67 personas 10 años después Andrés Bedoya rellena el vacío del garaje hace una intervención en el garaje en el estacionamiento de la CAF en la ciudad de La Paz con el sonido con el sonido estridente de las corrientes del río en una de esas crecidas no de las más violentas el agua cae fuerte sobre el piso de la CAF que tantas obras de contención de ríos y corrientes ha financiado para el municipio Paseño para mí era un síntoma como esa obra de Andrés podía hablar de la especificidad con la cual se estaba operando sobre ese sitio estaba realmente trasladando un sonido estaba trasladando una atmósfera y prácticamente hasta podría uno creer que estaba trasladando los olores de los ríos en esos estados en estados digamos en los que crecen y le daba a la obra una cuestión inmersiva que para mí me hizo en el día que yo visitaba la pieza me hizo pensar inmediatamente en ese febrero negro del 2002 cuando el río se desborda y muere tanta gente entonces yo creo que después seguir el arte contemporáneo es una gran herramienta social para ese proceso de puesta en crisis la interpretación y la evaluación de modelos de poder asentados en los auditores más profundos de la mente el subconsciente el cuerpo las células el aura y el alma de vastos sectores de la sociedad mundial para mí tenía que ver con con cómo una barrera de agua las partículas que están cayendo en el río con esa violencia podían hablar de otros espacios que no son solamente digamos la el escenario en el cual se filma la obra de Andrés sino que están hablando de esa relación que tenemos con la naturaleza y esta intención de domar que es constantemente arrebatada de nuestras propias posibilidades Santi ¿vas a elegir algún otro fragmento? Santi igual si quieres si te ayudo me dices la página y si quieres yo te lo leo no estamos ya acá dale bueno otro de los de los que me interesaba o no se hace hicimos vengo interesado en un en un texto de de René Poppe desde hace mucho tiempo atrás ya y en este caso me interesaba pensar en que ese ese trabajo que él hizo de ir a la de ir a Interior Mina a trabajar durante ocho meses yo lo veía como un como un performance entonces ya había trabajado yo con la obra de René transcribiendo de alguna manera su diario o su diario testimonio de trabajo dentro de la mina a una serie de dibujos pero quería seguir profundizando sobre la sobre la pieza a partir ya del texto entonces leo esta partecita Interior Mina escrito en 1971 y publicado en 1986 es el libro de Poppe es probablemente el mejor y más completo testimonio de la vida en las minas bolivianas podría considerarse también una verdadera performance duracional la empresa de llevar al límite la relación entre la experiencia en la mina de un Poppe estudiante de filosofía de la UNSA y el objetivo final de la acción generar una escritura que reflejara el universo en torno de la mina el universo interno de la mina de sus ocupantes y de las miles de presencias mágicas que completan su sentido paranormal místico y mítico obviamente pensado desde un René Poppe que en ese entonces era un marxista convencido muy amigo de Filemón Escobar entonces entender ese 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 no sé porque no es él no lo consigue obviamente no lo va a concebir él como performance es una interpretación que yo estoy haciendo pero la esa idea de poner cuerpo y de poner la experiencia por delante del hecho de escritura y para poder escribir desde la mina volverse aunque sea por un corto tiempo porque de verdad se inscribe y tiene su cardex y demás para mí era una una manera así muy muy fidedigna y muy muy transparente de lidiar con con el hecho de la de la minería en Bolivia entonces no podía dejar de hablar de esa de esas obras si yo quería hablar de minería si quería hablar de paisajes si quería ver extractivismo y de explotación eso y que a su vez aparece en el texto en un fragmento pero planteado como como imagen por una operación que hace una persona a la que deberíamos haber mencionado hace un buen rato que es Alejandro Llobet Llobet el diseñador gráfico de este tercer volumen del segundo y del primero que particularmente en este volumen creo yo ha llevado su barroquismo al gótico más oscuro partiendo de algunos elementos formales de la obra de Santi y algunas referencias en el texto de Carla pero que hace entra en consonancia me parece que con mucha eficacia con el título y el subtítulo del libro así que muchas gracias Alejandro también un gran compañero de todo este trabajo les parece que abramos la conversación a a todos todos los presentes sí no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna pregunta algún comentario dígame no necesitamos micrófonos si no vamos a morir pero llega bueno te pido por favor que hables fuerte así podemos oírlo todos o por favor si se puede acercar ahí adelante porque que quede grabada la pregunta o el comentario no se escucha no se escucha porque yo acá no se escucha esa granizada que se llevó muchas personas sí hola sí fue algo fatal mira personalmente te digo que para mí ese día fue como lo que en la biblia dicen el diluvio entonces yo me he designado a que ya se iba a venir todo abajo pero pasó el tiempo y paró la lluvia pero fue trágico no había gente filmando encima los edificios llevándose autos familias que murieron dentro de la movilidad despidiéndose del celular y el río se lo llevó es un tema muy terrible realmente fue trágico yo no quisiera que pase lo mismo mi pregunta es digamos el libro que tú has escrito es más como un relato porque como no lo he leído o es una cosa una obra histórica digamos ¿cómo lo ves? o una vivencia tuya digamos esa es mi pregunta ok hace uno que la pregunta va para mí es de alguna manera como una como una suerte de mezcla evidentemente hay elementos históricos que son mencionados con mucha con mucha claridad y con con ciertos así como ciertas fechas específicas que se dan y que se mencionan tiene que ver con como cada cada uno de esos hechos como esos hechos han repercutido en mí o como yo los veo y el impacto que pueden haber tenido en el imaginario urbano o en el imaginario colectivo nacional ¿no? desde esa mirada sí hay una una cuestión así de apego a la realidad pero con las libertades que me doy como como desde la escritura para en algún momento insertar microficciones o desviaciones a la misma linealidad de la historia o la linealidad del tiempo así del perdón del espacio en algún momento hay alguna pieza alguna interpretación de alguna pieza que no necesariamente ha sucedido en un lugar y que para conectarla con concierto así sigilo se cruza ese espacio entonces si bien está dentro de un digamos lo que se podría considerar un ensayo sobre obras de arte no deja de ser como una suerte de texto alternativo o texto experimental artístico porque no creo que pueda ser catalogado únicamente como una solamente como una investigación sobre arte sino creo que hay la libertad para tomar esa postura de hay la investigación ha sido una investigación rigurosa pero también con las concesiones que la ficción me puede dar si se lo plantea en términos de género se podría decir que tiene pasajes ¿cómo? hay una pregunta ¿le puedes dar el otro programa por favor? es multigénero y tiene pasajes cronísticos tiene pasajes que se acercan a la memoria tiene momentos son relatos ficcionales tiene textos que a su vez han sido intervenciones en periódicos entonces tiene incorporado una doble naturaleza de un texto en sí un texto que tiene su autonomía pero que también tiene sentido en el momento en que interviene en la discusión pública mediante un periódico y que a su vez es como recuperado por este nuevo ensayo entonces creo que también hay mucho en la estructura del texto que es un palimpsesto de distintos momentos y también de distintos géneros y que también incorpora la imagen en muchos casos no como elemento ilustrativo sino como elemento estructural de la propia construcción del texto sí a mí me gustaba la idea de montaje porque cuando empecé a escribir hablaba mucho de montaje y estaba leyendo en específico sobre esta idea del montaje en el cine y yo quería ver la manera de poder hacer un montaje también de textos y que el texto pueda generar una suerte de collage vamos con la siguiente pregunta por favor gracias se ha hablado mucho de la imagen de la cocaína y de la coca como una imagen viciada quizá como una imagen igual distante de Bolivia y siento que de alguna forma la relación con la coca con la hoja de coca como bien han expuesto está atravesada por muchas cosas desde lo político desde por ejemplo los problemas ambientales los problemas digamos espirituales de nuestra de nuestra nación digamos ¿cómo podríamos curar cómo podríamos sanar esa relación con la coca y en realidad más que hacer la pregunta digamos es una pregunta retórica un poco pero preguntarle si ustedes tienen la intención un poco de sanar esa mirada de un poco no sé de redimensionar quizá esta mirada hacia la coca esa es quizá puede ser la intención del libro o cuál podría ser en relación a esta imagen de la coca sí gracias por la pregunta para mí hay una conclusión o sea mi relación al final termina siendo por un lado la relación con la hoja de coca como una relación con la vida termina siendo la coca como una tecnología para la vida y el futuro es decir rescatar un poco toda la sabiduría que tienen nuestros pueblos que tiene esta tierra en relación a la coca y por otro lado la relación con la cocaína para mí no es más que una relación con la muerte es una relación directa además con el capitalismo gore es su mejor ilustración además un capitalismo además obsceno que justamente está asentado y que tiene como continente el cuerpo y la vida y la destrucción total de la vida entonces es interesante también como esos dos espíritus se encuentran digamos en esta contemporaneidad y al mismo tiempo esos dos espíritus son parte de nuestra historia están en tiempo presente no hay como negarlos entonces yo creo que al menos desde mi experiencia creo que la coca como una tecnología para el aire del futuro en el sentido de que la coca tiene muchas tiene muchas muchas sobre todo tiene esta este valor de trabajar con la memoria por un lado de hacerte recordar un poco de dónde vienes tanto en tu historia personal como una historia general digamos de nuestra tierra etcétera entonces creo que la coca también nos hace recordar por un lado es un ejercicio de memoria y también nos hace ver este tiempo presente y algo que decía Wara que es la yatiri ella decía como que la coca nos está mostrando que de alguna manera nuestros ancestros se han equivocado ella decía como se han equivocado porque cuando nuestros ancestros pensaban que la modernidad era lo bueno lo que estábamos soñando que eso era lo que queríamos digamos y ahora nos damos cuenta que eso no sirve que eso nos está matando entonces también creo que hay una cuestión que la coca cuando tú la estás mascando cuando tú estás en contacto también con su espíritu de alguna manera te está dando un conocimiento porque también la planta tiene un espíritu y también tiene como todo un legado digamos ancestral y hay mucha energía ahí cuando tú te estás relacionando con su espíritu y también al mismo tiempo también creo que la sanación tiene que ver también en el sentido de que cuando tenemos esa relación con la coca y la estamos pichando nos da una sabiduría para comunicarnos con la comunidad endulza la palabra habla desde el corazón nos hace hablar desde el corazón también entonces para mí creo que puede sonar quizás así ñoño si quieren digamos pero creo que para mí ese es como el valor más importante que rescato desde ese lugar y en contraposición a estos tiempos así abruptos de este capitalismo borr obseno creo que es necesario rescatar eso abrazar también eso le pueden pasar el micrófono al señor por favor después Narda por favor en cuanto al segundo libro quería hacer bueno como vuelvo a opinar que hay que leerlo el libro primeramente pero para cooperar con esto de las preguntas y darle dinamismo a esta presentación del libro bueno a mí me ha llamado la atención mucho como boliviano de que esto de que la coca era parte de nuestra cultura pero también por ejemplo hay una parte donde actualmente se lee en coca muchas personas cuando yo converso dicen se puede leer en coca tu vida etcétera y le dan ese toque sagrado perfecto pero estaba investigando que hay otros historiadores en el Perú seguramente parte de Bolivia también que se leía la suerte en granos de maíz que también es el maíz sagrado de la época de los incas el pito de cañao que también es un alimento igual que la coca igual que el maíz entonces he visto que muchos escritores bueno yo también me pongo ahí de que de no haber escrito un libro darle valor a estos conocimientos sobre el maíz el pito de cañao y otros elementos que tiene la cultura darle también ese énfasis más se ha concentrado tanto políticamente como en varios aspectos al tema de la coca bueno mi pregunta es digamos para un todo este libro que he escrito digamos es en base a su experiencia o es que digamos ha hecho una especie de una investigación digamos de otros autores muchas gracias eso quería bueno antes que nada aclarar que bueno como diría Alejandro Jodorowsky todo se puede leer hasta las piedras entonces bueno la hoja de coca se lee pero hay una hay una hay un entendimiento digamos malo en ese sentido de que cree que la coca lee la suerte que la coca adivina la coca no adivina la coca no lee la suerte la coca te ve digamos a ti misma te lee a ti misma o sea te está viendo te está leyendo no te está hablando del futuro no te está hablando de nada que no esté dentro de ti digamos y sobre todo trabaja con la memoria creo eso creo que es una mancia que trabaja mucho con la memoria y con la palabra de saber comunicar comunicarte con la comunidad y esa concepción de la suerte y de que la coca eso de la suerte es una concepción totalmente cristiana de la coca por otro lado el texto mío es realmente yo vengo de la academia escribo desde los márgenes de la academia pero también me gusta entrar en el caos de la academia o sea utilizo todas las formalidades de la academia cito autores autoras etcétera como toda la formalidad que exige la academia pero también creo que en mi texto hay una libertad también de escribir eso sobre todo sobre el cuerpo sobre la experiencia entonces también hay partes que son crónica hay entrevista pero no deja de ser un texto académico y bueno y eso si respondo a tu pregunta Narda Sí en el proceso de producción de la escritura y de elaboración de los textos quisiera saber qué ha sido lo más fácil lo más difícil y lo más loco que les ha pasado y si es que ha pasado algo así loco alguna sincronicidad algo a los autores por favor Carla también al Santi a los autores y al Santi Carla no quiere responder los demás yo he hablado mucho dale Santi Santi es tu turno lo más lo más difícil para mí ha sido conseguir las imágenes y negociar con los y las artistas porque había como mucha es decir había que mandar mensajes y mandar mensajes y ha sido difícil el texto creo que ha salido relativamente por a ratos como que faltaba faltaba tiempo y no no se lograba y tenía que dejarlo por un tiempo por un mes y llegando hacia finales del 2020 en diciembre terminé de dar clases y me encerré a escribir como por dos semanas tres semanas así con muchísima furia todo lo que tenía anotado y ahí es donde se da la parte más linda porque de repente las ideas empiezan a conectar y creo que el momento más más lindo de toda la escritura se ha dado un día que es algo de en ese entonces un pequeño estudio que tenía y me encuentro con unas flores y yo estaba con mi lupa y eso de hecho termina apareciendo en el texto porque ahí es que me he dado cuenta que había como una como una cosa de vuelta que alguien estaba ahí como algo o alguien es estaban estaban operando además de mí y que ha terminado desencadenando textos que no hablaban necesariamente de obras artísticas sino que estaban como más en el limbo ahí entre pensamiento ideas y cosas que estaban viniendo por mi cabeza y que termina desencadenando igual un poco la imagen final del texto que ojalá si después nos sobra tiempo se las quiero leer santí tienes algo que decir pero para ir mejor Carla primero o no bueno para mí lo más difícil ha sido entrevistarlo al gastón Ugalde llegar a entrevistarlo al gastón Ugalde era como hola 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 como que se rehusaba mucho y al final me dijo ya te voy a dar la entrevista entonces para mí fue así como y la verdad que ha sido bastante divertida también hablar con Gastón Ugalde y además que para mí era importante porque también él es así como el señor del arte contemporáneo precursor entonces realmente para mí también era importante hablar con él entonces eso para mí ha sido lo más difícil y lo más divertido creo que ha sido el trabajo con Santi García ha sido muy divertido a pesar de que estábamos hablando de cosas pesadas y cosas difíciles y todo siempre estaba la risa y siempre estaba como esta parte humana y todo y también lo más difícil ha sido escribir en pandemia con COVID y todo eso y lo más importante creo que ha sido mi encuentro con Guara Machaca con la Yatiri encontrarme con ella en el momento exacto en el momento preciso y poder entablar también una relación con ella y que acceder a ella y que pueda yo tener una conversación también con ella entonces para mí ese es mi texto favorito del libro o sea de mi parte es lo que más valoro y añoro ese momento para mí lo más lo más difícil en el caso del texto de Santi fue poder bajarle un poco la locura a ciertos ciertas frases que estaban escritas en estado de trance directamente entonces la pregunta ahí era como editor la dejamos así y que se lea lo que se pueda o le damos cierta inteligibilidad Santi por el momento se escribía muy rápido y escribía en profusión de hecho es un texto bien largo el repertorio de artistas que espero que podamos mencionar antes de cerrar también es muy extenso entonces hay algo de toda esa profusión con la que por un lado era muy desafiante vidiar y al mismo tiempo era muy provocadora en el caso del texto de Carla creo que no la conversación pero bueno específicamente del texto creo que también ambos textos están llenos de sorpresas están llenos de giros están llenos de hallazgos y de hipótesis fuertes y a la vez inesperadas entonces lo loco en los textos está todo el tiempo y también en las conversaciones estaba y específicamente en el caso del texto de Carla es que hay esos giros por momentos son tan impresionantes que es como si desmembraran el texto entonces había un trabajo complejo ahí de cómo pensar una estructura propia que al mismo tiempo permitiera como darle un hilván final y ir sosteniendo todas estas vínculos que iba haciendo entre un tema y otro siempre pertinentes y al mismo tiempo siempre como difíciles de sostener en una secuencia eso gracias gracias por la pregunta me recuerda mucho al trabajo que hicimos vamos saliendo entonces yo tengo un montón de comentarios pero los diré en Santa Cruz la próxima semana el libro está a la venta hemos en una parte operativa hemos tenido un problema feroz con el problema del paro porque el libro se imprimió en Santa Cruz así que si alguien quiere comprarlo le aconsejo que lo compre ahora porque los demás están atorados en el paro así que voy saliendo gracias gracias a todos por venir gracias podemos mencionar perdón podemos mencionar a los artistas del texto de Santi a todos los artistas sí solo el repertorio ya voy a leer la lista de los artistas que se mencionan a Carla Espinoza Sergio Bastani Alejandra Delgado Gastón Ugalde Alfredo Román Santiago Contreras Miguel Hilari Naira Antezana Andrés Bedoya María Fernanda Sandoval Ano Arelías Claudia Joscoix Iván Cáceres Raquel Schwartz Sandra Verducci José Vallivian River Claure Juan Fabri Aldair Indra Daniel Vargas Mitre Arterias Urbanas José Arispe Yomara Muñoz Perros Petardos eso ¿no? ¿Con Pablo Arce? ¿Con Pablo Arce? ¿Santi me dices? Juan Pablo Arce quedaría no entiendo solo nos falta Juan Pablo Arce Juan Pablo Arce Juan Pablo Arce Juan Pablo Arce ¿es verdad? perdón no sé ¿por qué no está la lista? ah ya ok perdón y María Galindo y Mujeres Creando por lo visto a mi lista le faltan mil disculpas ya este eso es todo gracias por venir la presentación de Santa Cruz la próxima semana ¿quieren despedirse chicos? muchas gracias a todos especialmente a las preguntas y comentarios y bueno a todos los que se acercaron para la presentación ¿ya? ¿Carla? nada gracias gracias a todos a todas por acompañarnos esta noche y nada aquí está el libro es suyo hagan lo suyo bienvenidas las críticas y todo lo que conlleve no me toca a mí decirlo pero yo amé el libro lo amé amé el texto de Carla lo leí mil veces obviamente sentí que está lleno de emoción y de energía el de Santa y me el de Santa es una curaduría en realidad hay una curaduría y para mí un descubrimiento un montón de obras que yo no conocía me parece increíble en realidad parte de lo que me parece importante de estos libros es que nos permiten mirar o tener nuevas miradas sobre el arte contemporáneo boliviano me parece que yo sé que es parte del propósito pero sin embargo me parece que nos es capaz de llevar un poco más allá y eso me parece valiosísimo te agradezco muchísimo a vos Santiago García Navarro que estás haciendo eso por nosotros este no es un trabajo fácil el mercado es muy chico y la edición es una pesadilla porque claro la edición editorial es una pero la producción del libro es otro otro cantar del cual no vamos a hablar pero bueno le agradezco a todos por venir nos vamos gracias chicos adiós y Gracias por ver el video.